En relación a el histórico hecho que se ha producido en relación a el avance que ha tenido la cuestión cubana en nuestro continente durante estos últimos años que ahora tiene un punto central con la liberación de los ídolos. Y ha habido efectivamente frente a esto también distintas lecturas, porque los medios concentrados quieren hacer la lectura de esto como que es una forma de ofensiva de los Estados Unidos por recuperar el liderazgo en Latinoamérica y por leer que este es el camino o el sendero que le ha quedado a Cuba para poder, entre comillas, desde el punto de vista de ellos, sobrevivir o hacer una política de liberalización económica. Esto es lo que dice la nación. Y en realidad lo que ha ocurrido no es esto, tampoco ha ocurrido la reflexión en términos de la participación y la capacidad de las personalidades que siempre juegan en la historia. Lo que ha ocurrido es que después de 50 años Estados Unidos ha sufrido una derrota. Y esta tiene que ser la lectura que tenemos que sostener alrededor de esta cuestión. Estados Unidos ha sufrido una derrota porque el proceso de desbloqueo que se ha iniciado es sin que Estados Unidos haya podido lograr sus objetivos sobre la isla. Y esta es una lectura necesaria porque el heroísmo del pueblo cubano, la capacidad de haber pasado por el periodo especial, la resistencia frente al imperio ha sido el momento fundamental, ha sido el hito que ha permitido que en este momento de hegemonía en el mundo, aunque con sus crisis y con sus dificultades del paradigma neoliberal, se haya producido esta situación en donde haya en el marco del anuncio el reconocimiento por parte del imperio de que los 50 años de bloqueo no le han vendido fruto como política. Esto tiene que ver con las posibilidades y la resistencia del pueblo cubano y con todos sus defectos, con las lógicas que se han dado en términos de la organización popular que han tenido adentro. Y también ha tenido que ver con la integración latinoamericana, que ha sido un hecho fundamental y que de ninguna manera la integración latinoamericana brinda las posibilidades para la incorporación del liderazgo norteamericano. Esta lectura que se hace desde los medios, desde la Nación, por ejemplo, se hace esta lectura, es una lectura... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!